La primera reflexión, así como que, viendo este aspecto de nueva virtualidad, el lugar de encuentro es que la cultura, como el agua o como todo aquello que es vital, que es lo que nos hace más o menos humanos, da siempre con el camino para encontrarnos. De una forma o de otra, lo que está pasando en este momento donde todo se cierra, donde nos clausuramos casi a nosotros mismos, al final nos estamos encontrando en un lugar como este, como la virtualidad, alrededor de la palabra, en este caso la palabra en español, y con dos grandes personas, lo cual es una alegría inmensa porque son dos escritores excepcionales y tenerlos aquí, aunque sea en esta virtualidad, pues es realmente un placer. Por un lado está Rosa, que nos ha estado ahí dando las indicaciones, Rosa además que últimamente está súper activa en las redes, en Facebook, y está teniendo encuentros, por bueno, muy multitudinarios en las redes. Entonces, presentar a Rosa es así un poquitín como, así, vamos, tendríamos que dedicarle casi una, otra videoconferencia, ¿no? Porque soy vieja ya, y he hecho mucho. No, porque yo te leo, fíjate, te leo desde Crónica del Desamor. ¡Uf! Pues eso. Imagínate, hace la semana pasada, como quien dice. Cuarenta y un años. Que fue en el 79, ¿no, Rosa? Ajá, sí, sí, 79. Y luego Rosa, por lo menos para muchos españoles, es una especie de guía. Todos los domingos en la columna que tiene en el país, lo cual, pues bueno, viene a demostrar su generosidad y su compromiso con la sociedad en la que vivimos y, sobre todo, con los problemas que tenemos. Y luego, por otro lado, pues tenemos a José Manuel Fajardo, escritor también, novelista, gran colaborador del Instituto Cervantes de Lisboa, la ciudad donde vive. Y también, yo le leo desde El Converso, yo creo que fue la primera novela, aunque habías escrito otra antes, ¿no? Sí, sí, había escrito Carta del Fin del Mundo. Eso es, la carta. Que esa la presentamos en Italia, yo creo, si no me equivoco. Sí, sí, bueno, es que aquí, ya lo nuestro ya viene, no viene de tan lejos como Rosa, que nos conocimos, acuérdate, Rosa, hace cuarenta y un años cuando publicaste. Cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños. Así que, contigo, Iñaki, no son tantos, pero son muchos ya también. Son también muchos. Y bueno, y la excusa, la excusa para estar aquí juntos es hablar sobre la ficción. Van a hablar ellos y, si os parece, lo que vamos a silenciar son todos los micrófonos para que dejarles hablar a ellos y luego, pues abrimos los micrófonos y podemos continuar la conversación durante otro poco más de tiempo. Entonces, yo ahora mismo me callo, me autosilencio y nada, la palabra a José Manuel. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. No solo que esté aquí, es en todas partes, es una especie de panteísmo, panhumanismo. Estamos todos, por todos lados aquí reunidos en este espacio virtual. Es un gusto que en estos momentos tan difíciles haya tantas personas que ven en la literatura y en la cultura un agarradero, algo que les está ayudando a vivir y a salir adelante. Y en el fondo de eso es de lo que va a tratar esta conversación, ¿no? Que tiene como título hambre de ficciones, ¿no? Esa hambre por las narraciones, por la imaginación, por la fantasía, por las historias inventadas que nos acompaña desde siempre y que yo diría que nos acompaña de una manera mucho más asidua incluso a la que nos damos cuenta, porque si hablamos de ficciones no suscritas solamente a la literatura, sino de las ficciones en nuestra vida, pues yo creo que nos damos cuenta que es que estamos realmente rodeados de ficciones continuamente, ¿no? O sea, para empezar la televisión. Es decir, a través de la televisión nos llega una cantidad de ficción verdaderamente impresionante. Y obviamente ese es el gran terreno, es un terreno de la literatura, de la escritura, en el que Rosa, pues, ha demostrado no solamente sus artes, sino también su capacidad de reflexionar sobre ello, ¿no? Porque hay un libro, a mí siempre en este tipo de conversaciones me gusta mucho sacar libros. ¿De qué hablamos? Hablamos de libros, ¿verdad? Bueno, pues hay un libro, este, La loca de la casa, que en realidad es el que está en el origen de esta conversación, ¿no? Es un libro sobre la ficción, es un libro sobre la literatura y sobre la ficción directamente, ¿no? Así que yo creo que hay pocas personas que se me puedan ocurrir más autorizadas para hablar de este tema que Rosa. Así que va a ser un gusto que podamos hablar entre todos. Sí, decir, solamente insistía en el tema de los micrófonos porque se produce una interferencia. Cuando están los micrófonos abiertos a veces se oyen ecos y reverberaciones y es difícil. Entonces, yo agradeceré muchísimo si mantienen los micrófonos desconectados hasta que entremos en turno de palabra. Entonces, yo creo que podríamos empezar, Rosa, citándote a ti, si no te importa. Y citando una frase de La loca de la casa, ¿no? En ella, dices, nuestra identidad reside en la memoria, en el relato de nuestra biografía. Por consiguiente, podríamos deducir que los humanos somos, por encima de todo, novelistas. Autores de una única novela cuya escritura nos lleva toda la existencia y en la que nos reservamos el papel protagonista. Entonces, bueno, yo estoy, me parece una definición perfecta de lo que es la identidad y esa idea de la novela. Entonces, yo, si la memoria es quien nos arma, lo primero que habría que preguntarse es cuál es el papel de la ficción en la memoria. Bueno, pues sí. Bueno, qué bien. Estoy encantada de estar con vosotros por estas vías. Me encantan las lindezas que habéis dicho los dos, Iñaki y José Manuel. Debo decir, para los que no conozcáis a Iñaki Abad, que él es también novelista y un novelista, además, súper interesante. O sea, que tenéis, que él se lo guarda siempre muy modestamente. Y en cuanto a Fajardo, pues Fajardo es monumental. Os recomiendo también todas sus novelas. Mi nombre es Jamaica, que es la última, es absolutamente maravillosa. Digo, mi nombre es Jamaica. Se me ha ido, ¿cómo se llama la de tu maravilloso...? La última, la del que se enloquece. Pon tú, se te ha cerrado el micrófono, no se te oye. José Manuel, no se te oye. Sí, sí, sí. Mi nombre es Jamaica, está bien. Ah, no, hombre, no era la última. Se llamaba mi nombre de Jamaica, por fin. Ah, claro, es que la cambiaste. Sí. La cambiaste. Pero se llamaba, al final, quedó en mi nombre es Jamaica. Al final... Lo que pasa también, para que nos estén oyendo, es que Rosy y yo muchas veces no leemos los textos en manuscrito, antes de que publicamos los libros. Sí, sí. Entonces, tenemos una lectura y a veces tenemos, como los libros cambian de formas y de títulos en muchas ocasiones, pues a veces pasan estas cosas. Cuando tú lo le dices, tú lo le dices... Es absolutamente monumental, de verdad. O sea, es una novela espectacular. Y estaba escuchando lo que decíais, y ahora vamos a lo de la mentira de la memoria, pero que es verdad que necesario es... Acabo de escribir un artículo de esos del suplemento, que tardan 15 días en publicarse, y lo escribí ayer, pero saldrá dentro de dos semanas, justamente sobre eso, sobre la necesidad, lo importantísimo que es el arte, que es la cultura, para los seres humanos, ¿no? Siempre cito una frase que me parece extraordinaria y que para mí fue como una revelación, que es del pintor Josh Bragg, que decía que el arte es una herida hecha a luz. Y efectivamente, ¿qué podemos hacer con las heridas, con las heridas de la vida, que son inevitables, sin intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Y esa luz es la del arte y es la que nos permite seguir viviendo, ¿no? Y estaba estos días, os voy a recomendar además algo, me llegó dentro de este torrente de contenidos audiovisuales que llegan por las redes estos días, me llegó un vídeo de 4 minutos 37 segundos del ballet, no sé si alguno lo ha visto, del ballet de la Ópera de París. Sí, sí, es hermosísimo. Bueno, es una cosa, entonces están desde sus casas estos chavales, ¿no? Chicos y chicas, jóvenes, guapos y maravillosos y con los cuerpos esos torturados hasta conseguir esa maravilla que hacen los bailarines clásicos, ¿no? Entonces bailan en sus casas cada uno la maravillosa danza de los caballeros del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev, que es esa que es maravillosa y amenazadora, esa tan, taran, 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 esa. Y es tan sobrecogedor el vídeo, lo colgué en mi Facebook y una de las lectoras, Sandra Boniface, me parece que se llamaba, puso como comentario, cuando veo esto me acuerdo de lo hermosa que es la humanidad o pienso en lo hermosa que es la humanidad. Dices, ¿cómo consigue el arte sacar esa potencia de nosotros, sacarnos lo mejor de lo que somos, o sea, unirnos en lo más hermoso de la humanidad? Es que a mí me emociona, ¿no? Y en estos momentos, pues todavía más, verdaderamente, ¿no? En estos momentos nos quedamos en los huesos de lo que somos y los huesos de lo que somos es eso, es esa necesidad de buscar la belleza, es esa ansia de belleza, ¿no? De esa belleza que da una justificación al dolor y al horror, ¿no? Yo sé que escribo para darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen, pero sin eso, escribo por eso, pero leo por eso, fundamentalmente, más que primero los escritores somos lectores, ¿no? Y oigo música por eso, ¿no? Y veo este vídeo por eso, o sea, que maravilloso. Después de este párrafo que os he desolado, vamos a la pregunta. Bueno, la pregunta. La memoria es una ficción total, ¿no? O sea, creemos que nos acordamos de las cosas, pero en realidad lo que recordamos es un cuento. Es un cuento que nos contamos a nosotros mismos y además es un cuento en construcción. Es un cuento que vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años y probablemente dentro del tiempo lo cambiaré también. Y muchas veces, como seguro que os ha pasado a todos vosotros, pues he estado, tengo un hermano mayor que yo, y a veces hemos hablado montones de veces, cómo se hace con los hermanos, de cosas que hemos vivido en la infancia los dos, ¿no? Algún momento, una tarde, una... nada, cualquier circunstancia. Y bueno, os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres, porque no tienen nada que ver con el recuerdo que yo tengo de mis padres, ni la casa de mi infancia, ni lo que sucedía en casa, nada. O sea, que todos intentamos con nuestra imaginación, que eso es de lo que trata la loca de la casa, ¿no? De ese poder de la imaginación para salvarnos la vida. Pues intentamos dar una apariencia de orden al caos de la vida, ¿no? Entonces, ordenamos esa memoria para darle un sentido, ¿no? Y sin esa imaginación que le da esa apariencia de orden al caos, pues la vida sería inhabitable, ¿no? Sería puro ruido y furia, como decía el Shakespeare. Claro. Es interesante porque la manera en que funciona la memoria... Nosotros no tenemos un... No tenemos... ¿Qué ha pasado? No sé, se ha ido todo. ¿Se ha ido todo? Ah, ya está. Ahora. Se había ido todo, se nos había metido una... Hay hackers que se meten en Zoom. Se nos había metido un hacker, de verdad, ¿eh? Sí, sí, ha sido un hacker. Esto en esta plataforma de Zoom está pasando cada vez con más frecuencia. Sí, claro. Nosotros la policía nos lo ha advertido hoy a través de un email institucional de que cuidado con Zoom porque... Porque es el que se está usando más ahora. Y entonces están bombardeándolo por eso. Pero vamos. Ha aparecido el señor, pero ya se ha ido. Sí, se ha ido, menos mal. A ver, cariño. Sí, espera un segundo. Es que estoy cerrando las pantallas que tengo abiertas de correo. Vale. Y de documentos para... Muy bien. Para tener esto... Para estar, digamos, solamente aquí, disculpadme. Muy bien. En caso de que venga alguien más de visita, pues que no tengo un acceso demasiado directo. Pues sí. Sí, disculpa. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Sí, estaba diciendo que lo que me parece que es particularmente interesante sobre la memoria es que nosotros, en realidad, la memoria no... Cuando evocamos un hecho, no evocamos el primer recuerdo de ese hecho. Se corta. A ver, vuelve a repetir, corazón, que yo te he oído cortado. Sí. Que la memoria... Cuando recordamos un hecho, un acontecimiento, cuando tenemos un recuerdo, no recordamos el primer recuerdo que grabó nuestra memoria. Sino que nuestra memoria cíclicamente va sobreponiendo al primer recuerdo posteriores recuerdos del recuerdo. Sería un poco como decirlo, como estas cadenas en las que tú hablas al oído de una persona y le dices una frase y después de esa persona la repite al oído de otra persona y ya modifica algún pequeño elemento y si eso lo repites 100 o 200 veces, 200 personas, al final, la frase final se parece muy poco a la frase primera porque ha ido transformándose en cada una de las versiones que se han ido dando de ella. Entonces, nuestra memoria funciona de esa manera. Tenemos una primera impresión que queda y después, cuando recordamos, hacemos un relato a partir de esa primera impresión, pero ya lo que queda en nuestra memoria es el relato de esa impresión, no la impresión misma. Entonces, ese mecanismo, que es un mecanismo súper interesante, yo creo que es el que introduce ese elemento de ficción o de invención dentro de la memoria, ¿no? Es decir, porque la va cambiando. Lo que pasa es que muchas veces, claro, hay auténticos tergiversadores de la memoria profesionales que lo que hacen es inventarse las cosas directamente, digamos, por alguna razón. Fíjate, estamos hablando de libros y tengo por aquí un libro de un escritor que me gusta particularmente, José Eduardo Agualusa, tiene un libro que se llama El vendedor de pasados. El vendedor de pasados es una novela en la cual un personaje lo que hace es que le fabrica falsos pasados a individuos que necesitan borrar las vidas anteriores y necesitan crearse un pasado, digamos, más presentable del que realmente tiene. Eso, obviamente, es una alteración de la memoria voluntaria, pero involuntariamente todos vamos alterando la realidad de lo que hemos vivido, decíamos, alterando nuestra percepción de la realidad y la vamos sustituyendo por un relato en el que lo ficcional, lo inventado, va ocupando cada vez más espacio. Además, es que yo creo que has puesto el dedo en la llaga en algo muy interesante. El relato es importantísimo. A mí me encanta la neurociencia y está demostrado que aquello que lo... aquel recuerdo, aquello que lo verbalizas, si verbalizas algo y lo cuentas, se fija mucho más en la memoria. Es el relato el que impera más que lo que ha sucedido. Y por eso nos pasa también tanto que a veces creemos que un recuerdo propio hemos vivido algo y en realidad no lo hemos vivido y es algo que nos han contado de niños y que inmediatamente hemos construido la escena, pero a lo mejor fue algo que sucedió antes de que naciéramos. Hemos estado ahí. Hemos estado ahí. Y luego hay gente que tiene más imaginación y gente que tiene menos imaginación. Todos tenemos imaginación. Esos que dicen yo no tengo ninguna mentira. Todos la tenemos porque la necesitamos para vivir, como digo, para hacernos esa especie de novela de nuestras vidas. Pero si ya tienes mucha, mucha imaginación, entonces ya eres completamente infiable en tus memorias y en tus recuerdos. Como me pasa a mí. Es que yo no me fío de mí misma en absoluto. ¿Recuerdo algo? A saber. Yo cuando pasan... No sé qué te pasará a ti, Fajardo, pero cuando pasan bastante tiempo de algo que he vivido, pongamos 20 años o algo así, pues recuerdo algo y no tengo muy claro. Si eso lo he vivido, lo he soñado, lo he escrito, me lo han contado o yo qué sé, o me lo he imaginado. Y de verdad que cualquiera de esas posibilidades tiene la misma sensación biográfica. Para mí, la misma sensación biográfica. Así que no me fío nada, nada de lo que recuerdo. No me lo he visto. Ahí, fíjate... Otra vez a este señor. A ver. Ay, por favor. De verdad. Bueno, pues nada, hijo mío. Bueno. Por lo menos se podía comprar un peluquín. Pues lo que te iba a decir, ahí lo que a mí me parece interesante, a ver si sales, estás ahí. Bueno. Lo que me parece interesante, fíjate que hasta qué punto eso es así que tú estabas diciendo, que yo tengo una carpeta, es una carpeta en la que voy metiendo algunos textos que tienen que ver con cosas que he vivido y tal, y la tengo titulada Desmemorias. Porque estoy seguro de que todo eso, si alguna vez se transforma en algo escrito todo verdaderamente, no va a dar lugar a una memoria, porque mi memoria es como un queso emmental del que solo quedan los agujeros. El queso ya desapareció. Es una cosa verdaderamente tremenda. Y es cierto que uno acaba por no saber exactamente qué parte de lo que uno recuerda es verdad y qué parte te la estás inventando. Y hay veces también, yo creo que eso también es interesante. Claro, en la medida en que toda memoria es un relato, y uno es el autor de su propia novela de su vida, como tú decías en La loca de la casa, pues en la medida en que eso sucede hay momentos en que sin tú quererlo vas acomodando el relato a la versión que más te interesa como protagonista de la novela. Es decir, uno tiene tendencia a ser bastante indulgente con uno mismo en su memoria, a presentarse como más listo de lo que era o más, en fin. Yo tengo una anécdota que es divertida, no te oigo nada, no te oigo. A veces no, a veces la gente al contrario, justamente además como somos un relato, justamente en eso se basan tantas terapias, en relatar, en cambiar el relato, porque a veces la gente se encierra en un relato súper culposo, un relato, o sea, no siempre nos dejamos el mejor lugar, a veces nos hacemos unas putadas tremendas y nos metemos en una especie de desmemoria muy mala, ¿no? Entonces, pues por eso el psicoanálisis, muchas terapias se basan justamente en cambiar el relato, en cambiar el relato, ¿no? Sigue contando lo que decías y luego cuento una cosa. Pero bueno, yo iba a poner un ejemplo de esas modificaciones del relato, debe ser que yo soy más narcisista que otros y entonces tengo tendencia, mi memoria tiene tendencia a tratarme mejor de lo que es. Mira, yo durante años, ¿tú te acuerdas que yo escribí una novela, hace ya, salió en el 2002, una novela que se llama Una belleza convulsa? Sí, maravillosa. Una novela que se cuenta un secuestro de un periodista por ETA y este hombre, este hombre mientras está secuestrado pues trata de recordar cosas de su vida y entonces decidí prestarle un recuerdo porque ese personaje como te habrá pasado a ti muchas veces, por ejemplo, yo sé que hay un personaje tuyo que casi nadie pensaría que es probablemente de los más cercanos a ti porque es un personaje que es un ciborg, es un personaje de ciencia ficción, es Bruna Husky de trilogía pero yo creo que es uno de los personajes más cercanos a ti que tú has escrito. El más cercano es el con el que me siento más identificada y es una replicante de combate pero vamos. Siempre sospecha que tú tenías algo de replicante de combate pero en mi caso es el protagonista de esa novela digamos que yo creo que es el personaje de todos los que yo he escrito es el que está más cercano a mí y entonces decidí hacerle un préstamo y bueno esto es como un banco pues te voy a prestar un recuerdo mío un recuerdo cierto de cuando yo estaba en el servicio militar me tocó el momento del golpe de Tejero del 23F en 1981 y yo estaba haciendo el servicio militar estaba en un cuartel me había escapado del cuartel para irme a un hotel con mi novia de aquella época que había ido a visitarme y pensaba regresar al cuartel disimuladamente entre la tropa que regresaba por la noche pero claro como hubo el golpe de estado de repente pues no había tropa en la calle así que tuve que plantarme en el cuartel haciéndome el tonto completamente y bueno el caso es que yo pensaba después de hacer esa novela me di cuenta de una cosa y dije claro fíjate tú si el golpe de estado fue a las 6 y 20 de la tarde cuando entraron los guardias civiles en el congreso y las tropas en la ciudad salían de paseo a las 6 de la tarde o sea 20 minutos antes de que empezara el golpe claro yo fui testigo de cómo el 23F fue el 23F fue anunciado previamente en los cuarteles porque ¿por qué casualmente ese día no salió la tropa a la calle? claro y entonces entonces yo estaba y me acordaba que en ese momento yo había estado haciendo unas maniobras militares y nos habían mandado al país vasco justamente antes del golpe de estado para hacer ejercicio de toma de pueblos toma militar de pueblos entonces yo ya ahí casé toda mi memoria y me dijo claro primero nos pusieron estas pruebas militares para preparar el golpe de estado después el golpe de estado entonces yo en realidad estuve participando sin darme cuenta estuve participando como soldado raso en los comparativos del golpe de estado y entonces así lo escribí en la novela y así lo he contado toda mi vida Fajardo el listo se dio cuenta de cómo venían las cosas porque vivió eso hasta que cuando estaba documentándome para la novela estaba escribiendo eso encontré un viejo cuaderno del servicio militar y en el viejo cuaderno yo había ido anotando las cosas que me ocurrían o sea eso ya no era memoria era una cronología anotada en la que descubrí que la famosa maniobra militar tuvo lugar cuatro meses después del golpe de estado o sea yo no había asistido a nada es fenómeno pero me he pasado la vida presumiendo por ahí de que yo había sido testigo los preparativos del golpe de estado entonces es decir la vida después uno la memoria te la juega y te cambia las fechas se acomoda se acomoda el relato o como dirían en el cine por necesidad el del guión entonces el guión para que el guión quede más bonito esos ejercicios tenían que haber sido antes del golpe de estado bueno desgraciadamente no fueron así en mi memoria y en mi libro sí es genial no no la importancia de la narración somos narración decía Epicteto que lo importante a un ser humano a los seres humanos no es lo que nos sucede sino lo que nos contamos de lo que nos sucede y es totalmente así lo que te iba a decir antes es que hay una hay un estudio hecho sobre la depresión en la OMS en el año 2000 no me acuerdo cuánto 2010 o 11 o algo así es y es el estudio más grande que se ha hecho sobre la depresión son 80 y tantas mil entrevistas con personas de 12 países entre ellos España y entonces son montones de preguntas para mezclar depresión o sea tendencia a una depresión grave y clase social género vivir en el campo en la ciudad montones de cosas pero lo que me interesa contar aquí es que hay una de las cosas que sale es que el hecho de estar divorciado pues favorece el tener una depresión grave es una de las vamos de las condiciones que puede favorecer tener una depresión grave en casi todos los países no me acuerdo con una tendencia muy alta menos dos me parece y aquí viene lo tremendo pero ser viudo no ser viudo o viuda no entonces yo me quedé atónita porque además soy viuda yo digo esto no puede ser esto va completamente en contra de la lógica esto es esto es completamente antinatural como va a ser más más cercano a la a la depresión el divorcio que la clavidez entonces te pones a pensar y a preguntarte ¿qué es lo que les falta a los divorciados para que estén más cerca de la depresión que no les falta a los viudos desde luego no es la persona amada no es el futuro con la persona amada lo que les falta a los divorciados es un relato consolador porque cuando enviudas puedes hacer un recuento de tu vida y contártela de una manera apropiada consoladora un recuento de tu vida amorosa un recuento de tu relación y cerrarla cerrarla bellamente pues más fácil mientras que estás si estás divorciado o separado no puedes hacer eso porque está tu ex dando la vara por ahí demostrándote todo el tiempo que ha sido una catástrofe además está el contrarrelato está el contrarrelato claro entonces somos un relato ya te digo yo eso lo tengo clarísimo así que nosotros los novelistas somos hiper redundantes porque además de pertenecer a una especie animal que vive en el relato que es sobre todo relato que es sobre todo esa necesidad de buscarle un sentido por medio de las palabras a la realidad pues encima nosotros nos dedicamos a escribir y hacer eso pero redundantemente ya te digo vamos fantástico por eso es tan fantástico escribir se lo recomiendo a todo el mundo mira hablando de escribir de relatos hace cinco días se nos murió a Rosa a Carla que también está por ahí a mí a muchos amigos se nos murió un amigo de estos del alma de los que no se puede morir es decir de los que resulta increíble que se haya muerto que es este nuestro amigo Luis Sepúlveda el escritor chileno y Luis que murió a causa del maldito coronavirus en cuestión y yo creo que si hay un escritor que encarna pero ya hasta el paroxismo hasta el delirio la capacidad narrativa ficcional el modo en que la literatura entra en la vida y se puede hasta señorear de ella yo creo que ese sería el caso de Luis Luis era un bueno los que no lo conozcan hay un libro que seguro se lo había mostrado aquí pero seguro que ya les sonará que es un viejo que leía novelas de amor es la novela de Luis la más conocida una novela bellísima y tiene otro libro que es aunque no es más conocido es mi favorito de Luis que se llama Patagonia Express es buenísima también que es un libro maravilloso y en Patagonia Express voy a leer una frase que estoy seguro que te va a encantar porque yo creo que es la mejor definición de Luis Sepúlveda no solo de Luis sino también de lo que es nuestra actividad como escritores de lo que es el arte de la ficción él está en Patagonia está hablando con un lugareño y en ese momento el lugareño le dice en esta tierra mentimos para ser felices pero ninguno de nosotros confunde la mentira con el engaño entonces yo creo que es una definición hermosa de lo que es la literatura es la mentira que no engaña es decir la ficción es la mentira que en realidad y paradójicamente ayuda es como el foco de luz que ayuda a dar dimensión a las cosas a sacarle a proyectar las palabras las cosas que están más allá de las palabras para qué sirve realmente para qué sirven los mitos para qué sirven los cuentos infantiles para qué sirven los mitos fundacionales y tal pues para poner palabras donde no hay palabras o sea toda aquella parte que ignoramos de nosotros que es tan grande que es inefable y entonces no los puedes esas 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 zonas de oscuridad que son la base de lo que somos pues no las puedes atrapar por medio de una palabra ordenada racional la tienes que atrapar por medio de esa especie como el espejo de la gorgona el espejo del relato el espejo del cuento el espejo del mito así que esas mentiras evidentemente van al fondo al corazón de las cosas intentan entender simbólicamente lo que somos eso está clarísimo y estabas hablando mientras estaba hablando antes también de todo eso de las de cómo mentimos nuestra memoria es tan mentirosa y cómo los que los que tenemos imaginación somos fiables me estaba acordando a todo el rato de Lucho porque como tú bien dices era de una exuberancia creativa imaginativa y verbalmente era un narrador oral formidable y no había no había solución de continuidad en efecto entre sus historias que si hay alguien aquí que no le haya leído yo ruego que lo leáis porque de verdad que es un escritorazo descomunal y leed un viejo si no habéis leído nada porque es imposible que no guste esa novela un viejo que leía novelas es imposible que no guste pero había una continuidad efectivamente entre sus historias que además son no en vano han escrito muchos libros que son que podrían ser como juveniles aunque son te los lees con edad y te siguen cantando pero que esos libros como decían en la portada de 8 a 88 años no es verdad pero porque tiene como esa esa dimensión de lo que he dicho antes del mito básico de buscar las palabras primeras la fábula él era un fabulador por eso le va también esa estructura porque es una estructura de fábula claro pero de fábula esencial de fábula del día de la creación del mundo cuando empiezas a nombrar las cosas ese tipo de literatura es la que hacía y luego él era igual o sea yo vamos es que me troncho cuando pienso en las cosas que me ha contado cosas increíbles cosas increíbles cuando se cayó el avión en mitad de la selva y se pasó en la selva perdido el único que sordo vivió el accidente de avión durante meses y meses bueno en fin y luego como también había vivido cosas muy alucinantes pues luego te sorprende lo divertido lo divertido del lucho y en eso eso es interesante es que estaba tan habitado por la ficción que él la proyectaba hacia la vida y tenía una especie de postulado que a mí me encanta es esa frase que decía antes es decir mentimos para ser felices es decir la ficción la invención no responde a la realidad sino que tira de la realidad hace que la realidad se acabe acercando a ella es decir yo a Lucho le he oído contar cosas inverosímiles y algunas eran inverosímiles y eran porque no eran inverosímiles realmente porque eran puras invenciones pero muchas veces le he oído anticiparse a la realidad le he oído contar cosas que como si hubieran sucedido que sucedieron después de que él las hubiera contado es como si tuviera el don de verbalizar es decir al nombrar las cosas de alguna manera la realidad tuviera que acomodarse al relato y no el relato a la realidad eso es una cosa que me asombró siempre mucho y más todavía me asombraba el hecho de que su pasión por la invención era tal que hay un montón de historias de Lucho auténticamente asombrosas que yo conozco y que él no contó nunca en público por ejemplo si hubiera llegado un día diciendo no es que Victoria Gansman me ha escrito para decirme que quiere volver al teatro y que me ha pedido que le escriba un monólogo para hacer su regreso al teatro y además me ha dicho que me invita y que lo va a hacer el día de mi cumpleaños para felicitarme en mi cumpleaños en público entonces ¿qué hubiéramos pensado todos? ya está Lucho en sus delirios entró en plena fase de invención problema pues que yo estuve ese día en el teatro y efectivamente estaba ahí Victoria Gansman en el teatro de Trieste efectivamente leyó un monólogo que efectivamente Luis le había escrito para esa ocasión efectivamente lo había puesto el día del cumpleaños de Luis y cuando estaba leyendo el monólogo que lo tenían en unas hojas así Gansman empezó a lanzar las hojas al público así mientras bajaba del escenario recorrió el pasillo central de butacas se fue a donde la butaca de Luis Sepúlveda le puso la mano en el hombro terminó el monólogo dijo al público que era el autor de ese monólogo y que era su cumpleaños y entonces el teatro entero se puso en pie en una innovación brutal bueno eso Luis no lo contó nunca claro primero porque no tenía no tenía por qué alargar de nada porque tenía como todo muy y segundo porque no era no era lo suficientemente aventurero imaginado claro faltaba un terremoto por lo menos por eso tenía que haber algo ¿no? algo él contaba aventuras él lo que le gustaba contar era aventuras la vida como una aventura la vida es una aventura la verdad a veces siniestra pero muchas veces hermosa la vida como aventura pero bueno la verdad no sé vamos a extrañarle mucho yo yo no sé mira y hablando de extrañar y no me quiero poner trágico pero hay una cita que tenía aquí anotada de otro amigo que también se fue hace Enrique hace un año Enrique de Eris una novela maravillosa que se llama Mentira que viene al debillo de todo lo que estamos hablando bueno Mentira es una novela es otra de esas novelas que yo quiero quiero recomendar porque es imposible que haya alguien al que no le guste Mentira entonces y justamente como veis por ese título justamente habla de eso de la necesidad del relato justamente exacto o sea todo lo que hemos hablado hasta ahora se queda en palidez si os leéis mentira que os ruego que os la veáis aquí en esta en el confinamiento os va a venir muy bien aquí hay hay una la hipótesis de la novela os lo digo simplemente porque es no voy a revelaros nada en particular porque se sabe desde el principio es una mujer una antropóloga que en un viaje en avión por Centroamérica sufrió un accidente la dan por muerta y decide porque queda aislada en un poblado perdida en la selva se entera que la han dado por muerta y en vez de desmentirlo decide darse por muerta y ver qué pasa ver qué pasa con su familia con sus amigos y con su vida si ella realmente estuviera muerta esa es la novela pero hay un momento dado en que una de las hijas de esta mujer que está muy preocupada con las historias familiares y las mentiras dentro de la de la memoria de la familia pues ella siempre está preocupada y está siempre enfadada por eso porque las historias que les han contado pues no eran verdad una cosa que nos ha pasado a todos me imagino esos relatos familiares porque todas las familias tienen un relato de la familia donde te cuentan quién era el abuelo qué le pasó lo de la abuela porque se pelearon o se divorciaron o se volvieron o viajaron o sea y después y el tío tal que era tal cosa y cuando de niño a no sé quién a tu hermano le pasó tal cosa o a tu primo se tuvo un accidente que fue culpa de no sé qué o sea hay toda una historia hay un relato oficial de quiénes somos como familia y el relato oficial de esta familia pues está ella la hija va descubriendo cada vez más mentiras dentro de ese relato oficial y se va poniendo cada vez más nerviosa y cada vez más irritada con él y entonces la madre en un momento dado está pensando en eso y dice no sé si Serena que se llama la hija lo ve entender se ha pasado la vida luchando contra la ficción como luchan los buenos soldados obsesionada con detectar su presencia acosarla perseguirla suprimirla debo encontrar la manera de explicarle que se confunde de enemigo que si suprime la ficción aniquila la vida que con ella desaparece todo lo que es todo el amor todo el deseo no es tan grave que el pasado sea un invento al fin y al cabo también el futuro lo es y a nadie le cuesta mucho aceptarlo precioso ¿no? pues eso justo lo que lo que estamos diciendo pero mejor dicho o sea perfecto es que es un novelón sí qué horror sí y Enrique jovencísimo además sí 55 años eso fue sí pero bueno no nos vamos a poner pero sí que estas dos recomendaciones son muy buenas y estoy segura que vais a pensar muy bien de nosotros cuando las leáis o sea si no lo sabéis nos vais a agradecer que hayamos recomendado estos libros de verdad son magníficos y mira hay otra faceta dentro de la ficción que a mí me parece también interesante y para la que voy a citar también otro como ves he hecho mis deberes me he puesto yo soy así muy soy muy atildadito por esta cosa muy currante muy currante digo bueno si vamos a hablar de esto vamos y esto va a ser así en este formato que es tan difícil y tan complicado vamos a citar cosas concretas y entonces es una cita de un cuento de Jorge Luis Borges de su libro Ficciones es un libro que no sé si lo veis pero lo tengo está como hecho polvo porque aquí en la primera página dice que lo compré el 21 de mayo de 1979 es que debe ser más o menos cuando te conocí a ti cuando nos conocimos vendrías con el libro probablemente porque además yo era entonces un pedante insufrible y entonces en uno de los cuentos de Borges habla de un personaje y dice que el propósito que lo guiaba no era imposible aunque sí sobrenatural quería soñar un hombre quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad bueno eso es lo que hacemos los escritores esa es la definición cuando escribimos una novela cuando creamos un personaje creamos hombres y tratamos de hacer ese ese acto sobrenatural de imponerlo a la realidad y a veces ocurre porque por ejemplo yo a veces me digo yo creo que el Quijote tiene más carne y más hueso que mucha gente que me he cruzado en la vida es un referente en nuestra vida cuando tú dices de alguien que es un Quijote sabes de lo que te están hablando pues sí es como si fuera no sé a veces tengo la sensación de que es alguien que de verdad existió es decir que debería haber una bueno de hecho Unamuno lo hizo la biografía de Quijote la vida de Don Quijote y Sancho que escribió Unamuno en realidad es tratar al personaje con una biografía como si fuera un ser de carne y hueso tú por ejemplo tú no sientes que alguno de tus personajes están muy cerca de esa corporidad pero todos prácticamente todos chica qué suerte no sí pero no para los demás quiero decir para mí yo no pienso para mí para mí para mí para los demás no tengo ni idea pero es que además yo no tengo la sensación de que yo haya inventado creado imaginado un personaje más bien a veces tengo la sensación de que los personajes me imaginan a mí en el sentido de que yo no los he escogido aparecen en la cabeza y empiezan a moverse y empiezan a contarme la historia y es así es que es así parece como que me estoy soltando hay una cosa para que quede bonita pero lo cierto es que es exactamente así y además te tienes que vivir dentro de todos los personajes y son ellos los que te cuentan la historia yo creo que un autor maduro es el que tiene la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes ¿por qué? porque tiene que tener la humildad de borrar el yo el yo consciente y dejarse contar la historia por el inconsciente porque en realidad las novelas son sueños que nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños nocturnos así que tú no sabes de lo que estás hablando en realidad son los personajes que estoy consciente el que te tiene que explicar de qué va la historia por lo menos para mí decía Julio Ramón Rebeiro el peruano que una novela madura exige la muerte del autor no es la muerte real es la muerte metafórica de ese yo consciente efectivamente tienes que borrarte y servir como de medio uno de esos personajes y me ha pasado tanto que tienen ellos vida ya te digo si no, no podría escribir novela todos para mí tienen vida desde el primero hasta el último todos son personajes son personas y me ha pasado tanto que muchas veces ya sabes tú bien sabes Fajardo que las novelas las escribes un poco en el aliento del protagonista o de la protagonista digamos que es la voz principal que te va arrastrando entonces de repente siempre lo digo cuando doy clases de escritura creativa entonces yo montones de veces he escrito una escena he escrito un capítulo en donde aparecen otros personajes secundarios y como va el personaje principal contando la historia con esa violencia que a veces con la que la cuenta pues cuando aparecen otros personajes siempre digo a la gente cuando doy clases en cada uno de esos capítulos y de esas escenas después de escribirla hay que volver a repasarla toda la escena desde la cabeza de los otros personajes que participan y montones de veces ese personaje secundario me ha dicho esta escena yo no la hago esto ni de coña o sea yo no soy así yo no voy a responder a lo que quiera este mandón del protagonista yo he tenido que cambiar la escena porque cada uno de los personajes está vivo para mí o sea para mí todos están vivos todos absolutamente todos y los pasados son como gente que he conocido y que ya no veo desde hace años y hay personajes que se me han quedado mucho más cerca Leola de Historia del Rey Transparente es uno de los personajes que también está muy cerca después de Bruna Haski es el segundo más cercano y Bruna Haski Bruna Haski está todo el rato pegada a mi perra pegada a mí y además pues dándome patadas porque quiere que escriba otra novela de ella que escribiré si no me muero adelante vamos pero sí sí claro los personajes existen es interesante además y tiene un carácter endiablado porque no se dejan o sea yo me acuerdo cuando escribí la de una vez digo el converso que hablaba Iñaki yo tenía un personaje que era un personaje no era el principal principal era un personaje secundario que se llamaba Jamaica maravilloso el que está volando entonces yo lo tenía allí y tenía lo tenía para la segunda parte de la novela le tenía destinado una serie de peripecias y un papel importantísimo en la vida del narrador y el barco donde viajaban se mete en una tormenta y a este hombre le da por subirse al palo mayor a cortar las jarcias para que el velamen no se lleve el barco de por medio y en medio de eso pues al tipo se lo lleva la tempestad y entonces cuando yo estaba escribiendo porque además al escribir pasa eso a mí a ti te pasa igual que a veces escribes que te da la sensación de que no estás escribiendo tú sino que tienes detrás a alguien que te está dictando un texto ya escrito tú eres como solamente una especie de secretario que va tomando nota y el otro detrás pues yo estaba escribiendo así esa escena estaban los personajes en la bodega suben por las escalerillas aquellas en medio de la tempestad van boleándose el barco el ruido el griterío llegan hasta el puente se asoma y ven al tipo aquel en lo alto de la vela el golpe de aire la vela que se parte y el tío que se lo el jamaica se lo lleva el viento al mar y ahí dije yo no che que esto es ahí no no eso no porque jamaica o sea jamaica tiene un montón de cosas que hacer en esta novela entonces di replay volví para atrás volví a escribir la escena la escribí tres veces las tres veces jamaica estaba en lo alto del mastín y se lo llevaba a la tempestad hasta que comprendí que era el destino de este hombre y digo bueno pues se acabó yo no puedo hacer nada o sea porque en ese barco el único que tenía el coraje para subirse ahí a hacer eso era él y si no lo hacías hundían entonces uno de dos o los hundo y los mato a todos o a este se lo lleva a la tempestad entonces bueno pues que sea lo que Dios quiera para allá lo que pasa es que como la venganza es un plato que se come frío y abundante al final le acabé dedicando a él una novela una novela la de mi nombre pero es interesantísimo como los personajes juegan contigo como te contradicen y al fin y al cabo es que son muy lógicos ellos tienen su lógica tú les has dado un alma y luego después no puedes pedirles que se comporten de una manera desalmada que hay más remedio de comportarse como el alma que tú le has dado ya sé por qué está ladrando mi perra porque es la hora del aplauso aquí y entonces una vez que se ponen a aplaudir el primer día que voy a faltar a la aplauso desde que empezó el aplauso así que los vecinos dirán que le ha pasado porque todo el mundo se ve ¿no? bueno yo llevamos llevamos aquí 40 minutos de conversación yo quizás sería bueno pasar ahora al entorno de palabras no sé como yo no tengo todas las pantallas creo que va a ser yo tengo todas las pantallas bueno casi todas porque tengo que ir moviéndome claro ajá entonces para para participar lo que iba a pediros es que el que quiera preguntar o comentar algo lo que tiene que hacer es levantar así la mano dejarla levantadita un momento para que se le identifique y si es posible hay un hay también hay un chat en parte si le dais a donde ponen participantes a la derecha sale un listado y abajo abajo veréis que hay una manita hay una manita un dibujo de una manita si hacéis clic sale la manita en el en el este pero bueno lo mejor lo más primitivo es levantar la mano y por lo tanto más fácil es levantar la mano así y dejarla un poquito un ratito para que os identifiquen y y entonces ya Iñaki os pasa bueno yo creo que Fede ha levantado la mano y entonces pues que abra el micrófono ¿no? abre el micrófono Fede ¿dónde andas? ya te veo ya me han abierto que hola Rosa hola hola que lo que había bueno esto es una cosa curiosa aprovechando que hay aquí bastante gente del grupo de lectura es una pregunta a veces acordáis de una palabra o leímos un libro justo antes de leer mentira que es curioso de un escritor uruguayo creo que era uruguayo que se llamaba Daniel y Mella no se conocéis el libro se llama Hermano Mayor y hablaba de que cuando uno recuerda no recuerda lo que sucedió recuerda el recuerdo de lo que sucedió por tanto cada vez que uno va recordando va cambiando una cosa y cada vez que recuerda yo cuando va recordando encima es lo que estabais diciendo no es que la gente te lo vaya contando y vayas quedando directamente tu cabeza te lo va cambiando sí, sí también y entonces aparentemente eso tiene un nombre en psicología pero no me acuerdo era por eso que era era curioso que además justo leímos eso antes que mentira de cómo de cómo diferentes personas pueden ver lo mismo de diferente forma o en ese libro tuyo Rosa de que estabais hablando antes que una misma persona puede contar lo mismo de diferentes formas desde luego ya digo que la imaginación es la fundación de lo que somos o sea ese relato que insisto que además cambiamos y que gracias a que lo podemos cambiar pues también podemos salir de cambiar nuestras vidas cuando cambias el relato cambias tu vida o sea que eso da esperanza también si quieres cambiar tu vida cambia el relato entonces es un arma digamos es una herramienta poderosa hola muy bien hola alguien más mira si ya en una en una audiencia normal en el momento de las de las preguntas mira si todo el mundo baja la cabeza aquí que le va a dar la mano y todo es mucho más complicado mucho más complicado a ver eh Cristina si venga voy espera espera que te tienen ahora si me gustaría hacer una pregunta que tiene y no que ver con 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 lo que estamos hablando de la imaginación y de todo eso aparte aparte de lo que nos ha pasado a nosotros de perder a alguien querido he hablado con otras amigas y amigos escritores y dicen que esta especie de reclusión forzada que en el fondo cuando dijimos tenemos que estar en casa no podemos hacer esto ni lo otro que bueno voy a terminar el libro que estoy escribiendo ahora tengo tiempo no tengo otros compromisos y me he quedado como como me ha se me ha parado todo me ha cortado todo no sé si a ustedes también les ha pasado lo mismo de de pensar ahora tenemos tiempo de terminar porque no va a tocar el teléfono no viene nadie visitarnos no tenemos que ir ni aquí ni allá vamos a poder dedicarnos realmente a escribir y es como si 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 de repente tuviera así como un como un rechazo hacia la computadora y el y los manuscritos y lo que estaba escribiendo y sé que me faltan así por alto así unas 80 páginas para terminar la novela y no la puedo tocar no sé si a ustedes les pasa lo mismo o no es como si se hubieran dormido los personajes ves están en otro pues no sé si no sé qué le habrá pasado a a Fajardo ahora que nos lo cuente pero Cristina tienes toda la razón yo he hablado con bastantes escritores también en estos días y tal y y hay y no solo y no escritores también hay una falta de concentración hay una dificultad para concentrarse parece ser que es un rasgo muy común que nos ha pasado como a todos curiosamente yo lo que lo que hago en mi vida intento reunir semanas juntas así libres y me voy precisamente a a Cascais donde tengo un apartamento me voy con mis perras y es como el paraíso para mí me voy allí lo sabe muy bien Fajardo que me encierro absolutamente me voy allí con ellas y lo único que hago es pasear a las perras por la mañana hacer gimnasia escribir leer y ver alguna peli nada más y me puedo pasar cuatro semanas sin ver a nadie cuando me voy a ir le llamo a Fajardo digo vamos a cenar y tal que me voy y ya está o sea vida de confinado puro y en esos en esas tiradas de de aislamiento estoy más feliz que una perdiz o sea y además súper súper creativa ahí me he hecho las partes más importantes de todas mis novelas he salido de los atrancos bueno me encanta esa vida pero aquí que es la misma vida de confinamiento aquí no no ha funcionado así o no funcionaba así ha sido muy difícil concentrarse porque entra naturalmente el dolor el ruido del mundo el dolor del mundo la preocupación la muerte de la gente querida la angustia por lo que va a pasar en todos los sentidos económicamente vitalmente es terrorífico en un sitio en donde como aquí en España ahora hoy cuatrocientas y pico pero han estado muriéndose novecientas personas al día ¿no? sin poder despedirte de ellas sin poder es muy difícil concentrarte ¿no? sin embargo pese a ello he hecho un esfuerzo y he conseguido más o menos no tengo media cabeza volada pero y por ejemplo tenía una novela que la estaba terminando me faltaba la revisión final y aunque me pasé una semana que no me podía sentar directamente luego ya me senté y la he terminado la acabo de entregar la he terminado y saldrá el 27 de agosto con alfagora que se llama la buena suerte así que si te esfuerzas puedes pero aún así me cuesta me cuesta leer me cuesta bueno luego me meto ya y leo pero de entrada ahí como si la cabeza no estuviera del todo sobre los hombros leer puedo leer libros de otros ahora leer lo mío o releer para ver si quiero cambiar algo ¿no? tengo el libro exactamente en la misma página los apuntamentos en la misma página el computador en la misma página que decir no ni una palabra yo lo he podido sobrellevar y además te diré que cuando ya conseguí meterme la verdad es que fue una ayuda impresionante una ayuda para poder colocar un poco el mundo ¿y tú Fajardo? ¿Fajardo? ¿se ha muerto? ¿Fajardo? Sí, sí ya estoy ya estoy no en mi caso lo que pasa es que yo terminé hace poco una novela o sea que ahora mismo no estoy escribiendo una obra mía estoy escribiendo pero es una escritura vicaria estoy traduciendo y lo que estoy traduciendo es algo verdaderamente monstruoso en todos los sentidos monstruoso de calidad monstruoso desde el punto de vista ético porque es una monstruosidad con una extraña concomitancia con lo que estamos viviendo porque es como la narración de una narración prácticamente infernal del caos que es la trilogía alemana de Luis Ferdinand Selin estoy traduciendo de un castillo a otro norte y Rigodón Selin fue un grandísimo escritor con un lenguaje torturado y brutal que traducir es como escalar el Everest con los dientes es una cosa verdaderamente terrorífica es dificilísimo me está llevando un tiempo loco que además fue un hombre que tuvo una posición política y ética atroz durante la segunda guerra mundial porque él apoyó al gobierno de Vichy era un racismo y un antisemitismo feroz al mismo tiempo que era una persona digamos muy humanista en el lado médico porque él era doctor y era un hombre muy preocupado por la salud y por ayudar a la gente en ese otro terreno pero al mismo tiempo era de una virulencia ideológica terrible entonces y lo que describe son estos libros son los colaboracionistas franceses de los nazis huyendo de Francia cuando los nazis están perdiendo la guerra y entonces son escenas casi pues como infernales de disparate de gente desesperada y entonces claro meterte y para traducirlo además se tiene una escritura que no en la que no escribe todo lo que piensa sino que la frase está toda la frase está llana de puntos suspensivos él dice justo en ese momento pasa no sé quién puntos suspensivos el caos puntos suspensivos tal entonces cuando traduces tienes que meterte en la cabeza de este hombre que es una cabeza donde a uno no le gusta entrar porque lo que te encuentras en ella no te gusta nada pues lo tienes que meterte en su cabeza para seguir su hilo de pensamiento y cuando estos son como fragmentos son como flases de un pensamiento que no está todo dicho o sea quiero decir es una tortura atroz traducir eso en medio y en medio de esto es a tal punto es así que fíjate a mí me ha hecho un efecto contrario estoy escribiendo un texto sobre traducir a Zenín en medio de lo que estamos viviendo porque es que bueno me provoca unas reflexiones tremendas hay como una especie de espejo deforme de la realidad y entonces en ese sentido pues mira a mí no me si me ha ayudado a este encierro a trabajar eso estoy súper concentrado con eso si fuera un texto mío de creación probablemente estaría como Cristina estaría en un estado de flash Cristina lo puedes superar de verdad yo además como he tenido que trabajar porque tenía que publicar las columnas y sigo haciendo la primera columna que hice es que no la podía escribir y saqué una mierda y ahora ya estoy otra vez entrando o sea es disciplina disciplina ponerse ponerse sentarse obligarse y de verdad que me ayuda Cristina hablo no 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 es que se me dio por hacer cosas inauditas como por ejemplo este me pasé un día entero limpiando y ordenando la despensa claro yo decía pero por qué no tengo un libro para terminar y por qué la despensa y el otro día me pasé desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde haciendo ravioles que ahora estuve regalándole a mis nietas ravioles porque parecía que estaba haciendo ravioles para un hipermercado ¿entendés? este y no podía parar y después dormir 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 cuando Lucho murió bueno la noche anterior no dormí ese día tampoco y después dormí una noche y un día seguido no queriendo enterarme de lo que pasaba he tenido un poco de locura como tenemos todos ¿no? y ahora estoy renaciendo un poco de las cenizas bueno tengo que concentrar pero guárdame guárdame ravioles Cristina por favor ay no todavía no los comí todavía no los comí mis hijas me dicen las cosas más ricas que hemos comido en nuestra vida tú fíjate que a mí lo que me ocurrió fue que el único encargo que he tenido de escritura que han sido tres artículos que me pidieron de diversos periódicos de Francia de Portugal y de España sobre Luis precisamente sobre Luis Sepúlveda y no he sido capaz de escribir a mí me imagino totalmente incapaz o sea le dije que sí porque yo obviamente quería escribir sobre Luis claro y a los tres he tenido que decirles que lo sentía en el alma que me perdonaran pero es que no, no puedo o sea no sé que acabaré escribiendo porque siento que necesito hacerlo pero ahora mismo soy totalmente incapaz en este momento no quizás dentro de tres meses sí no es cierto pero ahora no ahora no ahora hay que digerirlo primero lleva mucho tiempo pero la escritura ayuda yo no sé yo tengo no sé yo recuerdo cuando se murió Pablo mi marido mi pareja pues me tocaba columna en el país de última y estaba muriéndose y estaba escribiéndola y ayuda ayuda impresionante pero a mí me ayuda claro no quizás si me siente y bueno me siento y me obligo a quizás sí pero es una parte de la casa mi escritor en la que no entro ¿sabes? es como si no existiera ahora después va a pasar pero justamente me causó gracia saber que otras otras escritoras y escritores en otros países una en la Argentina otra en Colombia otra en Francia personas así que no es que digas bueno en Portugal ¿por qué está pasando esto? no en varios lugares que se está pasando lo mismo y músicos pintores están con dificultad en imaginar ahora yo sé una cosa Cristina que pienso también que supongo que lo habremos pensado todos en estos días yo no soy de los optimistas que piensan que cuando todo esto pase vamos a ser mejores y la sociedad va a ser más buena y no vamos a dar cuenta de cómo están las cosas y etcétera porque por desgracia la historia de la humanidad que ha vivido catombes tremendas muchas veces pues no suele ser eso lo que pasa por desdicho ojalá pasara ojalá pero yo tengo mi reserva de que sea lo que va a pasar ahora yo sí creo que hay algo que uno se da cuenta en estos momentos es lo importante que es la cultura lo importante que es la música lo importante que es el cine lo importante que son los libros cuando de repente te encuentras solo en tu casa cuando no puedes irte a hacer compras ni irte a al restaurante ni te puedes ir de vacaciones en ningún sitio y de verdad y es una compañía es una compañía impresionante o sea es una es en estas soledades que tienen tanto como de de negación de la vida ¿no? porque es como es como si de repente te metieras te metieras en un insecto que está dentro del capullo encerrado esperando a renacer ¿no? en esta soledad esa es el arte es lo que te recuerda la grandeza que llevamos los seres humanos dentro lo que te pone en comunicación con el universo con el mundo con el hecho de ser ¿no? y aquí se ve con una fuerza tremenda ¿no? a mí eso yo me imagino que quienes se dirigen la economía y se encargan de hacer presupuestos y todas estas cosas pues seguirán como siempre invirtiendo en manualidades pero si al menos después de todo esto sirviera para que se diera un poco de valor a lo que ha perdido tanto valor en nuestra sociedad ¿sí? a esa capacidad de creación del ser humano bueno pues no diré que lo que he vivido valdría la pena porque nada vale la pena cuando hay tantos muertos pero pero al menos eso habríamos sacado adelante ¿no? lo que pasa es que yo no sé si no sé si habrá la inteligencia para hacerlo ¿no? en todo caso yo en estos días leo y releo oigo música veo películas ese vídeo del que hablaba antes Rosa de ese ballet impresionante eso es una maravilla y escuchar la pieza de la cofía es una maravilla es una cosa absolutamente hermosa y poder participar en una conversación como esta tengo que decirle que es maravilloso es decir poder hablar de estas cosas y poder compartir con los demás esto que nos gusta pues eso es una cosa que es de verdad que hace 20 años no lo hubiéramos hecho no existían estas cosas ¿no es cierto? ni modo ni modo claro pues eso que decíamos antes ¿no? al principio del valor el valor esencial del arte en general para los seres humanos ¿no? pero yo no estoy tan tan no soy tan tan negativa ni mucho menos de hecho hemos ido aprendiendo luego se puede olvidar porque el progreso no es obligatorio es decir podemos perder y ya la historia ha demostrado como ha habido colapsos ¿no? de conocimientos de civilizaciones y de todo pero pero sí que hemos ido aprendiendo cosas pues no sé de repente después de de Hiroshima ¿verdad? y Nagasaki pues ha habido que ahora podemos ir otra vez a la mierda ¿no? cabezas nucleares que vayan por ahí por el mundo pero hubo como un acuerdo creciente ¿no? con miedos y tal de que eso no podía suceder que había que cortar las cabezas atómicas ¿no? o después de la segunda guerra mundial se creó el estado de bienestar luego nos lo hemos cargado en la última pero duró unos años es decir que hay maneras y creo que hay aprendizajes que podemos sacar y no sobre el de la cultura tenemos que sacar el aprendizaje de que hay valores esenciales que hay que cuidar en una sociedad y yo creo que lo vamos a sacar como por ejemplo la sanidad pública que aquí en la derecha la ha intentado desmantelar y la casi la hirió de muerte y ahora yo creo que va a salir muy reforzada la sanidad pública la educación y más de o sea tenemos que pagar invertir en y más de porque es lo que nos permite además enfrentarnos a este tipo de cosas o cambiar la manera en que tenemos la economía mundial es que es absolutamente demencial que de repente todo occidente delegue cosas tan importantes humildes pero importantes básicas necesarias para los hospitales para operar como las mascarillas que solo se hagan en Asia que solo se fabrican en Asia ¿por qué? porque por ahorrarnos unos céntimos miserables ¿no? porque son más en Portugal te quiero decir se han convertido varias fábricas de textil que había en el norte claro se han reconvertido y están haciendo máscarillas máscaras 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 obvio y aquí también ojalá ojalá que estoy hablando de un concepto económico de otra manera de enfrentarnos a la economía y las regalan aparte o hacer cultivos únicos en un país y acabar con la pluralidad de cultivos y no ser o sea es que estábamos en un sistema demencial y a lo mejor esto lo altera por lo menos por unos años yo creo que puede haber muchísimas 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 enseñanzas que yo creo que bastantes de ellas las vamos a a coger por unos años ojalá luego se pueden ir a la mierda otra vez ojalá ojalá sí Iñaki ¿hay más preguntas? a ver más si hay alguien por aquí de momento paso paso aquí hay Gianfranco Gianfranco Rosa yo quería preguntarte si tú crees que lo que estamos viviendo en este momento va a formar parte de tus ficciones en algún libro sí bueno me lo ha preguntado ya un montón de gente y es una pregunta muy sensata y que me la pregunto yo también lo que pasa es que en mi caso por lo menos yo tengo no me gusta nada hacer narrativa de lo inmediato mío de mi vida por ejemplo pues no tiene que pasar tengo que digerirla tengo que hacerla cuerpo y sale convertido en otra cosa sale convertido en un androide ¿vale? entonces necesitaré digerirlo y no sé por dónde saldrá pero es verdad que es tan gordo esto que piensas esto tiene que salir en algún lado quizá en la próxima novela de Bruna que ahora me queda otro libro entre medias que es un ensayo una especie de ensayo sobre creación y locura y luego vendría esta o sea que sería por lo menos dentro de cuatro años o de cinco quizá pero no lo sé la necesidad está pero lo que no tengo es no tengo la digestión hecha o sea que en algún momento saldrá quizá no lo sé yo me imagino que habrá siempre que haya un acontecimiento de esto siempre hay autores que después lo narran ¿no? eso es ya ha salido más o menos inevitable ya ha salido una novela autopublicada ya ha salido una novela autopublicada que se llama a ver si adivináis cómo se llama COVID-19 o sea que me sorprende el título sí pero lo que lo que sí creo que va a ocurrir es como ha ocurrido con otras cosas aparte de los narradores de esto es decir de los que vayan a narrar el COVID-19 pero yo sí creo que van a salir muchas cosas sobre las experiencias digeridas como tú decías ¿no? por ejemplo la experiencia del encierro a lo mejor no es que alguien vaya a escribir una novela sobre el encierro durante el COVID-19 pero habiendo vivido una experiencia del encierro es fácil que esa experiencia del encierro a lo mejor transformada en un accidente en un submarino o en una una casa aislada en una montaña por una tú en la belleza convulsa podrías haberlo hecho sí claro lo que yo decía en la belleza convulsa podría haber salido de esto ¿no? por ejemplo hay experiencias que están asociadas a lo que estamos viviendo que seguramente van a dar van a alimentar van a alimentar muchas obras literarias porque al fin y al cabo las obras literarias se alimentan de eso no de contar la vida como la viviste pero sí de trabajar las emociones y las experiencias y transformarlas ¿no? totalmente pues ¿alguien más? a ver tampoco tenemos que quedarnos toda la noche aquí mirándonos las caras Ana hola por ahora si queréis podréis ver una película de 2011 de Steven Soderbergh que se llama Contagio no sé buenísima la he visto Contagio buenísima una realidad como la que tenemos ahora meramente muy buena es lo más parecido que en cine que yo he visto a lo que estamos viviendo ahora mismo o sea incluso el origen que también el origen está en una si no recuerdo mal en un restaurante chino en un murciélago en un murciélago que también se habla es una de las hipótesis que se me han manejado en este caso bueno en eso el arte ya sea en la novela como en el cine anticipa muchas veces la realidad eso es una eso ha ocurrido muchas veces hay ejemplos clásicos de el más famoso es de Julio Werner del que siempre se ha encomiado mucho su capacidad para anticipar acontecimientos de la realidad pero bueno yo creo que es eso la vida el arte tiene vocación de vida tiene voluntad de vida y de ser parte de la vida no solamente se alimenta de ella sino que es como si quisiera ser y muchas veces tiene ese carácter casi premonitorio pues sí en fin pues yo no sé queridos yo creo que si no hay más preguntas llevamos una hora y media aquí como que no quiere la cosa el tiempo vuela ¿eh? sí a vuestro lado el tiempo vuela exactamente yo quisiera es una monada uy que monada estoy la pequeña mi petra bueno pues si yo quiero yo quería de todas maneras darte la gracia de Iñaki y de Cervantes porque esto es una iniciativa estupenda la idea es una buena manera de reaccionar ante lo que está pasando la idea Fajardo es intentar hacer uno al mes o uno cada 20 días a partir de mayo ¿sabes? muy bueno empezamos pero vamos a plantear esto y sobre todo es lo que lo que lo que estabais hablando vosotros ¿no? o sea que al final la cultura yo no sé si da una respuesta pero sí que nos hace hacernos cantidad de preguntas y es lo que nos hace humanos ¿no? preguntarnos cosas desde ese punto de vista el instituto va a intentar por todos los medios estar aunque sea en la virtualidad para 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 acompañar en estos momentos y y sobre todo es eso no no vamos a dar ninguna solución pero sí por lo menos lo que decía Rosa sí preguntarnos cosas ¿no? de cómo queremos que salga el mundo después de de esto yo también soy un poco como tú no soy tan positivo como hay otras personas pero bueno por lo menos yo creo que hay que intentarlo por supuesto yo os doy las gracias a todos o sea más que daros las gracias me gustaría daros un abrazo pero no sé un abrazo eso mismo un abrazo un abrazo es lo que más lo que más extraño y yo Iñaki estás escribiendo tú nada tú podrías contestar también a eso sí nada nada yo estoy completamente bloqueado tan tan sobrepasado por por todo por el trabajo también en el en el instituto el el pasar todas las clases presenciales online ha supuesto un desgaste tremendo tremendo psicológico de trabajo entonces estoy como no bloqueado sobrepasado por la situación pues ánimo un momento o sea tomando notas reflexionando mucho y en estos últimos diez días y esto lo comparto con vosotros le estoy empezando a dar mucha importancia al silencio o sea creo que ha habido demasiado ruido demasiado ruido entonces estoy ahora eso un poco en una fase de buscar un poco un silencio para intentar poner en ese silencio en orden toda una serie lo de lucho uff ha sido muy fuerte muy fuerte eso ha sido otra vez fuerte y luego pues me empezaron a mandar fotos de cuando en Praga de cuando estuvimos en Praga inaugurando una exposición de Amorfinski o sea muchos recuerdos entonces ha sido durito pero bueno oye que muchísimas gracias que es un placer que esto lo tenemos que hacer más pero la próxima vez por favor con un poquitito de alcohol la verdad falta falta un vasito de vino ¿no? esto se supone que es agua bueno también bueno chicos de verdad gracias muchas gracias no muchas gracias muchas gracias y a los que estáis a los que a los que estéis tan lejos que os habéis acercado desde el otro lado del océano y todo pues gracias especialmente por mira que estaban más de 40 personas sí 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 mucha mucha gente así que es una buena es una buena idea de conexión vale pues cuidaos y nada y a inscribiros un beso gracias por todo de verdad gracias gracias